Cristo es mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada te veré Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Yo quiero que la iglesia levante su voz Y declare con alta voz Cristo es mi refugio Cristo es mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada te veré Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Una vez más iglesia, que hermoso se escucha Cristo es mi refugio, ancla de mi fe Cristo es mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada te veré Así es Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú ¡Eres tú! ¡Gracias!